Una promoción de abogados de Estado del año 1975 se encuentra de visita en nuestra ciudad. Dentro de las actividades que están realizando han acudido al Palacio de la Asamblea, donde el vicepresidente primero de la ciudad, Miguel Marín, les ha recibido en el Salón Dorado. A una promoción de abogados del Estado de 1975, una promoción brillantísima y solo hay que ver las trayectorias profesionales de cada uno de los que formáis parte de esta promoción. Se trata de una promoción muy singular que forma parte de la sociedad que alumbró la transición española. Esta es una promoción de abogados del Estado muy singular. Entramos todavía en la época del general Franco, pero es una promoción que ha tenido un papel muy importante en la transición y por tanto en el fruto actual de la transición que es la Constitución y el bienestar del que disfruta España hoy por hoy. El presidente del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Inbroda, se mostró muy honrado por la visita. Muchísimas gracias por estar en nuestra ciudad, por elegir nuestra ciudad que se tiene que convertir siempre también en vuestra ciudad, en una ciudad, como habéis visto, acogedora, una ciudad en la que nadie, absolutamente nadie, se siente extraño. Una ciudad, ejemplo, como él dirá, de interculturalidad, de convivencia, una ciudad de paz y una ciudad que se disfruta muchísimo.